¿Cuánto está pegando Kyogre en Modo X? Pues vamos a descubrirlo. ¿Qué supo mi gente? Yo soy Estefan Prellos y hoy vamos a hablar de el poder de Kyogre Modo X. Obviamente tengo la batalla para que puedas verlo. Bueno, como al inicio del vídeo ya has visto que ha pegado 31k de poder con el mejor Team Agua que hay hasta el momento. Obviamente es Blastoise, Kyogre, Unswamper. Si los llevas a los tres en Modo X, mucho mejor aún. Bien, necesitamos saber cuántas son las estadísticas de Kyogre en Modo X y aquí no solo te voy a mostrar a Kyogre sino que también a Groudon en Modo X. Podrás ver que Groudon en Modo Ataque tiene 432 de ataque físico versus un Kyogre que es atacante especial de 304. O sea, hay una gran diferencia abismal pero se debe a que Kyogre se aumenta mucho su poder tanto con su habilidad pasiva de Master de Equipos de Joven que va a ir muy ligado con esta Swamper y también con la danza lluvia, o sea, la lluvia de clima que le da mucho más poder y entonces ellos quedan bastante nivelados. Así que yo me imagino que Adena ha hecho esto pues simplemente para nivelar un poco los poderes de ambos Pokémon. Y como ustedes saben, es costumbre, ya yo le he creado estas, no sé, infotableros en los cuales te muestro diferentes formas de armar los tableros combis porque hay diferentes tipos de batallas y pues obviamente tenemos estos tres tableros. El primero que es el Trueno, no sé, para el combate de campeones, 1500 puntos contra la debilidad Trueno, puedes utilizarlo si lo llevas a Modo X. Entonces tenemos el Pulso Primogenio que es en este en el que me voy a basar más bien o explicar un poco más. Y luego tenemos el Power Up que es el que has visto que ha pegado a 31K con el Team Perfecto, ya tú sabes cuál es. Pero yo quiero primero explicarte, ok, este es el tablero que ya te lo he mostrado, el tablero que es Power Up, en el cual hemos jugado a 31K con Blastoise, con Swampert y con Kriogre, buscando pegar con 3D Terminación. Pero vamos ahora a enfocarnos en otra batalla en la cual te voy a mostrar qué tan destructivo es Kriogre con Pulso Primogenio. Ok, entonces desde el tablero tiene super eficacia o la posibilidad de que pegues con super eficacia. Y también entonces tiene robustez impulsora, o sea, entre más PC tenga Kriogre, más potentes son nuestros movimientos. Ok, entonces vamos a la batalla. Bien, inicia la batalla y es muy importante destacar lo siguiente. Kriogre está en su nivel 130, no está a su máximo. Lo segundo es que los 3, tanto Blastoise, Swampert y Kriogre, están en modo X, lo cual hace una batalla mucho más potente. Y aparte de que se activa la habilidad de equipo de Región de Juan, de la habilidad maestra de Kriogre. Entonces Swampert y Kriogre van muy de la mano. Lo siguiente es que me voy a enfocar un poco más en ir al ataque con Pulso Primogenio, porque ya tengo a Swampert modo X, entonces quiero aprovechar el compi poderoso de Swampert para poder seguir atacando con Pulso Primogenio. Entonces ese lado es muy compatible llevarlo de esa forma. Lo siguiente es que este video es cortesía de Luis, que ha querido mantener su identidad en modo, no sé, anónimo. Entonces simplemente le agradezco a Luis y bueno, aquí tienes la batalla. Por un lado, a Determinación más 2, ya que he terminado el compi de Blastoise, entonces he pegado 10K en área con Pulso Primogenio. Entonces desde el primer compi de un compi X, entonces un Super X, ya estoy pegando 10K de poder. Y por otro lado entonces Swampert ha pegado en Determinación más 2, 26K de poder. Y al final, ya entonces Pulso Primogenio en Determinación más 3, ya estaría pegando 25K de poder. Entonces es un poder brutalísimo. Igual al final te dejo la batalla completa para que la disfrutes, simplemente un resumen. Y bueno, sabemos que vamos a seguir también a subir el video de Groudon X, así que espéralo. Si estás subiendo un compi de X y quieres demostrar su poder, no dudes en escribirme en los comentarios. Nos vemos y muchas gracias a Luis, que es el mantenido anónimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!